Bueno, la verdad es que es un municipio muy simbólico para nosotros, pues haber traído la Feria de Justicia, Paz y Derechos aquí, por todo lo que representa, igual el Cauca es un territorio de construcción de paz y la verdad hemos podido atender aquí a la comunidad en distintos temas, está la unidad para las víctimas, prestando sus servicios, hay una mesa de justicia con el personero, está el inspector de policía, el secretario de gobierno, para temas de conciliaciones, cuotas alimentarias, bueno, una serie de servicios en este campo y adicionalmente otras entidades del Estado, como Colpensiones, tenemos la Agencia Colombiana para la Reintegración, tenemos el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el SENA y bueno, otra oferta para que la gente de Buenos Aires aproveche, estamos aquí hasta las 4 de la tarde y la verdad muy complacido estar en este municipio. Bueno, después de esa serie de ferias, ¿qué más puede encontrar la comunidad para que también sigan adyendo esa serie de actividades que acercan al Estado? Bueno, la idea es, como lo dijo el ministro Pardo en la intervención que tuvo en la feria de Timbiquí, la idea es que eso se vuelva una constante del Estado, el Estado acercando los servicios al ciudadano y más a las zonas afectadas por el conflicto armado, podemos esperar próximas ferias y esperamos poder contar también con el apoyo de la gobernación para poder planear futuras jornadas aquí en el departamento de Cauca. ¿Precisamente estamos borrando esas cicatrices de la guerra para construir paz desde los territorios? Exactamente, la verdad, uno se da cuenta de todas las iniciativas que vienen tanto de la sociedad civil como de las entidades territoriales en pos de construir paz, de mejorar la calidad de vida de los caucanos, entonces hay que seguirlas apalancando y seguirlas apoyando. ¿Cuál es la invitación de los próximos municipios? Bueno, para que se acerquen a las ferias en el municipio de Corinto el miércoles 16 y el día 19, el sábado, en el municipio del Tambo. Cordialmente invitados, las instituciones estamos para atenderlos y para que se acerquen y podamos brindarle la atención a los ciudadanos de estos dos municipios. Bueno, ¿cómo te fue ahorita en la visita? Muy bien, gracias a Dios, muy bonita atención. ¿Qué servicios pudiste encontrar? Pues servicios de la unidad de víctimas, de restitución de tierra y todo eso. ¿Cuál fue el resultado de esta visita? ¿Qué te pudieron decir? Pues el resultado fue que pues gracias a Dios me pregunté lo que necesitaba y me atendieron y... Ah, pues decirles, avisarles, llamarles, decirles que vengan, que... Si vale la pena. Si vale la pena. He encontrado información. ¿Qué dudas se han resuelto? Eh, sobre víctimas y familia de nación, misma familia de nación y en cena. Bueno, mucha gente dice que le ahorran tiempo, que plata, que pensas tú. Sí, igual, también, claro, porque es aquí en nuestro mismo medio, en nuestro mismo municipio. No, que vinieran acá porque hay veces uno va allá y no tiene la oportunidad que lo atendan como lo atendieron hoy aquí y rápido y ligero. Eh, que sí, que estén pendientes de la comunidad porque esto es muy interesante para todas las personas que habitan en el municipio de Buenos Aires y que haya mayor información para que las personas puedan acudir todas las... Aquí hacer las preguntas y despegar sus dudas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!